muy buenas gente pues nada como avisé hace unos días en instagram hoy en la quedada ávila ring vamos a ir para allá certillo desde aquí desde el corcón he quedado con él aquí en el parking del parque oeste así que vamos a ver si le vemos y salimos rumbo ávila mira qué bien de explicaciones el chico ahí está y gps ni hostias certi gps y y i y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a comer! ¡Vamos a dejar la quedada! A ver si ahora se empieza a llenar un poquito más ¡Vamos a comer! ¿Qué comemos hoy? Un bocadillo Un bocadillo Y aquí es como Serty de Aurelio, el famoso youtuber conocido mundialmente, se prepara para una intro Bueno, y aquí tenemos al lado, espera, que me voy a la ventanilla Tenemos aquí al lado a Robert con el Cumbra, con el de Vita Cumbra, y ahí está Sergio, te doy 50 euros y te bañas en este río Sí, ¿no? ¿Pero con ropa o sin ropa? Así, tal cual, que te tires desde aquí de cabeza Hombre, de cabeza... Y que surja ¿Cómo lo ves? Me tiro de cabeza y lo que surja, ¿no? Y lo que surja Vale, vale Mira, mira, mira El señor va a tirar Madre mía, chico, que rico Vamos a irnos antes de que venga Sergio Madre mía, que pelo, si estoy con estos pelas, no puedo salir a calle Aquí viene Serti de Aurelio Después de su paso por el... ¿Por qué mano meo? ¡Aaah! ¡Cerdo! Te vas a cagar Oye, hay unas vistas bastante chulas aquí, tío De así, en plan... Has quedado ¿ when you find me? Eee Your lips like galaxy Eee Eee Ooooooh 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 ¡Suscríbete!